Y quien también habló en esta oportunidad fue el ministro Buso. ¿Por qué motivo? Porque hoy se firmó un convenio entre la provincia de Córdoba y consorcios camineros. ¿Para qué? Para que realicen el ripiado de algunos caminos rurales y así facilitar el traslado de los productos del gambo. Son algo más de 10 kilómetros los que van a ser ripiados en esta oportunidad. Y justamente acerca de las bondades de esta práctica habló el titular de la cartera de agricultura de la provincia de Córdoba. El consorcio único que está integrado por la mesa de enlace provincial y el gobierno provincial. Y en este caso el consorcio caminero de cuatro vientos para llevar adelante dentro del programa de caminos rurales pavimentados. Y una obra de 10 kilómetros que se va a hacer con el ripiado. Y la verdad que le queremos dar la importancia porque me parece que va a ser el comienzo de muchas obras que se van a realizar de esta manera en la provincia de Córdoba. Están necesarias para seguir mejorando la infraestructura rural. Nosotros siempre decimos que el tiempo no resuelve la falta de infraestructura. Lo resuelven decisiones como esta. Así que estamos muy contentos de poder trabajar de manera conjunta porque estas son obras cofinanciadas entre el gobierno provincial y los mismos productores. ¿Qué inversión se está hablando en ese enripiado? En este caso son 15.700.000 pesos. Insisto, es un enripiado. Ya se ha hecho una experiencia en este mismo camino de un kilómetro que Vialidad lo ha financiado. Y ahora estamos avanzando en 10 kilómetros restantes. Es un monto que es comparticipado entre los productores. Los productores ponen el 60% y nosotros el 40% y financiamos en este caso el 70% de la obra. Quiere decir que esta obra los productores ponen 4 millones de pesos de anticipo y nosotros ponemos los 11 restantes. Y de esa manera se hace rápidamente este camino. Queremos que en dos o tres meses pueda estar terminado. Y después los productores tienen dos años para devolver el 60% de lo que tienen que poner. Gracias.